bienvenidos mi gente a un nuevo video de SIEPONLINE.COM y el día de hoy les voy a mostrar como podemos instalar la última actualización de Android P en dispositivos que son puramente Android que ya como el Essential Phone y todo lo que es Nexus, Pixel, Tableta Nexus y todos los dispositivos que tienen que ver específicamente con Google y de la serie Nexus, etc. esto va a activar este pequeño tutorial que le voy a hacer va a darle a usted la posibilidad de descargar las versiones Android Beta para sus dispositivos vamos con el intro primero y arranquemos con el video bien, aquí vamos a abrir una ventana del navegador y vamos a poner Android Beta Program bien, el Android Beta Program es el programa de Android donde usted podrá enrolarse o suscribirse para poder tener las actualizaciones de Android que yo les acabo de decir que son siempre las últimas, las beta, etc. vamos a darle aquí al Beta Program vamos a entrar a esta página inmediatamente ya aquí dentro vamos a ver cuáles dispositivos son elegibles para esta nueva actualización de Android P vamos a darle aquí y por el momento me van a salir me van a salir bueno, ustedes lo sepan mis dispositivos mis dispositivos que yo tengo enrolado con mi cuenta de Google la cuenta que yo estoy utilizando aquí es esta aquí tengo tres cuentas la que estoy utilizando aquí es esta me va a decir inmediatamente cuál es el dispositivo de Android de los que están enrolados con mi cuenta que es que está disponible para este tipo de actualización aquí está le doy a yo estoy enrolado ya por eso no me dice que me enrole sino que que no me dice que me suscriba sino que me desuscriba o que corte mi suscripción entonces inmediatamente que ya nosotros hacemos esta parte solamente tenemos que venir a el dispositivo le voy a grabar un video del dispositivo y entonces eh darle a refrescar buscar las actualizaciones e instalar luego de instalarlas ya podemos estar todo el tiempo todo el tiempo vamos a estar todo el tiempo enrolados con este programa de Android que nos va a permitir tener siempre las últimas actualizaciones esto es todo por este video si les gustó el video suscríbanse y no olviden compartirlo si usted cree que le puede servir a alguien más hasta la próxima